Esto es Encuentros con la Historia Hoy presentamos El noveno capítulo de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano Productora asociada, Araceli Piña Efectos físicos, efectos musicales Ambientación Y responsable de la Operación Técnica Don Jorge Alonso También en la Operación Técnica César Arturo Becerril y Saim Cruz Torres Responsable de la Investigación Histórica Responsable de la Investigación Musical Y Musicalización El señor Felipe Saldívar Y todos bajo la dirección de tu amigo El doctor Pepe Cruz Responsable de la Creación Y de la Redacción del Libro Histórico Esta es una producción especial de Radio Centro 10.30 Calidad en tu vida Para la cultura de todos los mexicanos El conocimiento de la historia nos hace mejores personas Y el conocimiento de la historia mexicana Mejores mexicanos Mexicanos ¡Haz un esfuerzo! ¡Conoce tu historia! Era apenas El tercer año de gobierno Del sublime señor Atzayacatl Mucho había lamentado El Huey Tlatoani de los Aztecas La muerte de su fiel consejero Y el que había sido amigo y consejero de su padre Miembro supremo Del gran consejo Del gran Tlatocan De la Triple Alianza No descansó el emperador Hasta haber sentado en el trono imperial De la ciudad aliada de Texcoco A Nezahualpili El heredero designado Por su padre Nezahualcóyotl Cuando finalmente subió al trono Nezahualpili Un emisario real llegó hasta los palacios de Texcoco Para dar cumplimiento al mandato Era el propio emperador El que llamaba al rey de Texcoco A su lado Justamente Para que Tuviera lugar un encuentro Nezahualpili tenía la jovialidad De su padre Era joven Su rostro lleno de esperanza y ilusión Texcoco era la Atenas del Nuevo Mundo En la ciudad de Texcoco había Cientos de tlacuilos, escribanos y tlamatindime Que enseñaban en las escuelas y academias Que se habían abierto por todas partes En los años de gobierno del rey poeta Ahí estaban las escuelas de escultura Y de música De pintura Ahí estaban las escuelas de filosofía Y de canto El gran calmecac de Texcoco Rivalizaba en mucho Con el de Tenochtitlán Y tenía por lo menos Cinco mil alumnos Todos sabían que las bibliotecas del calmecac de Texcoco Guardaban miles de códices Y toda la sabiduría acumulada del mundo Como en una especie de biblioteca de Alejandría del Nuevo Mundo Los salones se sucedían unos a los otros Los cronistas creen que había más de 30 mil códices en Texcoco En aquella inmensa biblioteca A donde los estudiantes acudían de manera continua Ante la severidad de sus profesores Ahí se formaba a los médicos A los abogados A los doctos en la ley También a los arquitectos A los ingenieros Y por supuesto A los sacerdotes Era tal la fama y la gloria del calmecac de la ciudad de Texcoco Que venían estudiantes de lejanas distancias De señoríos mixtecos Tlahuicas De señoríos mayas De las lejanas regiones más allá del río Nautla Ahí se tenía el conocimiento De las matemáticas sagradas Se conocía el cero Ahí se calculaban los destinos Ahí se manejaban conocimientos geométricos y aritméticos Como los que Euclides había descubierto En el mundo europeo y mediterráneo Sin embargo Los maestros de matemática del calmecac de Texcoco Eran herederos del viejo conocimiento maya Acerca del cero Adelanto científico Que ni siquiera griegos y romanos Conocieron Y que fue hasta el siglo XIII Que los europeos trajeron de la distante India El calmecac era en realidad una gran universidad En donde había más de 800 profesores Cultos y doctos Ahí se cultivaba la letra Y especialmente la poesía Hoy sabemos que en Texcoco También había dramaturgos Que representaban escénicamente El teatro náhuatl Netzahualpili era el heredero De todo aquel conocimiento y sabiduría Continuaría la obra de su padre Para hacer de Texcoco La ciudad de las artes Y de las ciencias Pero que querría el emperador hablar con él Él sabía que siempre de Tenochtitlan Venían pedimentos de ayuda Para el levantamiento de nuevos timplos Para esculpir Nuevas grandes y monumentales obras También se pedía constantemente Maestros de la lengua Y de la aritmética Sería el consejero en artes y ciencias Del emperador Tal y como había sido Nezahualcóyotl Del emperador Moctezuma Y Huicamina Presuroso Nezahualpili Corrió a los embarcaderos De la ciudad de Texcoco Donde un nutrido Grupo De miembros de su corte Le esperaban También la guardia de honor Del reino Tomó Nezahualpili El camino de Tenochtitlan En su barca Hecha Con madera preciosa de caoba E incrustaciones de lápiz lazuli Y turquesa Así como de oro Y otras pedrerías Escoltado por más de 50 Canoas Donde viajaban sus guardias Y también algunos de sus cortesanos La laguna dejó ver muy pronto Los muelles de Tenochtitlan Era el anochecer Y se sabía Y se sabía Que el emperador pedía Que en cuanto llegaran Esahualpili Se le introdujera Al palacio imperial La audiencia sería concedida En el acto Tal era la urgencia del emperador Las calles de Tenochtitlan Estaban olorosas Aromatizadas Era el mes de mayo Cuando todos los jardines florecían El viento apenas soplaba Aquella ciudad que nunca dormía Dejaba ver su bullicio No en balde Era La capital del mundo Entonces Podían verse mercaderes De todas partes Y turistas Y gente venida De los confines más remotos A dos mil o tres mil kilómetros De distancia Desde las fronteras del imperio En las regiones de Honduras Costa Rica Y Guatemala El emperador había convocado A un consejo de sabios Venidos de todo el imperio Era por eso Indispensable Que Netzahualpili Estuviera ahí Todos conocían La vocación de filósofo Del emperador Él mismo Había aspirado A ser el director Del calmeca De la ciudad De Tenochtitlan Ahora que era el emperador Haría florecer Las artes Y las ciencias Como quizá nunca Habían florecido Antes En el imperio Sin demora Netzahualpili Fue introducido Al palacio imperial Sería recibido En audiencia Y esto implicaba De acuerdo al más rígido Protocolo Semejante A la de la corte Del faraón En Egipto Y el emperador De China Que tenía que cambiar Por completo Su vestimenta Y bañarse Se le dieron Los atavíos Del dios Quetzalcóatl Protector De las artes Y de las ciencias Introducido Por los Corredores Del gran palacio Finalmente Descorriendo Las enormes cortinas De cuero Decoradas Con plumería Que dejaban ver El gran sitial Del trono Del emperador Se presentó Netzahualpili Y fue anunciado En la entrada Por el gran Mayordomo En el interior Había más de Veinte señores Todos ellos De altísimo linaje Maestros Profesores Y el director Del calmeca Así como Directores De los barrios Del Poshkali Que había En la ciudad Entonces Netzahualpili Entró Con la cabeza Mirando al cielo Tal y como Ordenaba El protocolo De la corte imperial Junto al trono Del emperador Se erguía La silueta Del anciano Siguacoa Del imperio El príncipe Azteca El hombre Más culto De la ciudad El primer Ministro El sabio Señor Tlacaelel Los más regios Y destacados Tlamatinime Del imperio Estaban ahí También Los venidos De las distantes Academias De la ciudad De Cholula La segunda En importancia Cultural Y artística Del imperio Había algunos Matemáticos Y científicos Mayas Mixtecos Y zapotecos De Zahualpili El consejero Imperial Que apenas Iba a ser Nombrado Se postró Ante su emperador Diciendo Señor Mi señor Mi gran señor Estoy aquí dispuesto Lo que ordene Tu corazón Será ley Para mí Esas eran Las sabias Palabras Que debían Pronunciarse Siempre En presencia Del emperador Y estaban Ritualizadas En el código De protocolos Que el propio Tlacaelel Había distribuido Entre todos Los príncipes De Anáhuac La voluntad Imperial Era cara Era siempre Tenida Como un honor El servir A tan Ilustre E inefable Soberano El emperador Hizo la Salutación Y después Haciendo una Deferencia Única Al invitado Se puso De pie Invitándole A este A sentarse En una Gran Silla Que había sido Colocada Justo Junto A él Bienvenido Bienvenido Eres siempre A mi corte Y quiero Ante todos Aquí presentes Decirte Señor Nezahualpili Que desde hoy Serás el Consejero Imperial En asuntos De cultura Arte Ciencia Medicina Academia Y conocimiento Entonces Nezahualpili Se levantó Para recibir El bastón De mando Símbolo Imperial Aquel bastón Lo había aportado Su padre Había sido Hecho con Madera preciosa Cubierta De oro Y en la Parte superior Había un Glifo Que de acuerdo A la escritura Nahua Representaba El Olim O movimiento Asociado Con la Sabiduría Después Nezahualpili A indicaciones Del emperador Se sentó Nuevamente En su Gran Sillón Por supuesto Que había Agradecido La designación Que ya Esperaba Porque en la Corte Se rumoraba Constantemente Que el Cargo Que tenía Su padre El rey Poeta Nezahualcóyotl Lo heredaría Su hijo A quien El emperador Tanto Admiraba Después De conversar El emperador Con algunos De los Ahí presentes Dijo A toda La concurrencia Grande Grande es La fama Y la gloria De México Tenochtitlan Pero muy Pobre Su Calpuli Y muy Ignorante Su Gente Es Mi deseo Amados Consejeros Míos Hacer De esta Ciudad La más Culta De Anáhuac Edificaré Escuelas Se Elaborarán Bibliotecas Se Obligará A todo Masehualtin Y Pipiltin A acudir A la escuela En forma Obligatoria Es Menester A un pueblo Ser ilustre E ilustrado Porque solo El conocimiento De las artes Y las ciencias Garantizarán Para el imperio Su solvencia Es Menester Que se Enciene A la gente Es Por ello Que se Inaugurarán Nuevos Del Polshkali En ellos Habrá maestros Diestros Y expertos La escuela Se dividirá De acuerdo A lo que Ustedes Como consejeros Me han pedido En dos niveles Uno Para el pueblo Y la gente Común Toda la gente De los Calpulis Y otro Para los Príncipes Y para La nobleza Pero en Ambos sistemas De educación Se procurará El máximo Nivel docente Y la mayor Exigencia Tú Es Agualpili Mi consejero Imperial En estos Asuntos Estarás Encargado De reformar Por completo La educación En el Imperio Y hasta Los más Remotos Confines De la Tierra Se Conozca Perfectamente La religión La tecnología El arte De sembrar Y cosechar La adoración Perpetua y Correcta De nuestras Deidades Y por supuesto A nivel De la escuela Superior Que proliferen Los poetas Y los filósofos Los ingenieros Y los médicos Que se apoye La investigación Y que nuestros Matemáticos Adivinen En el destino De los oráculos La fuerza Con que el futuro Nos envía A la dominación Del mundo Quiero que mis Ingenieros Se conviertan En los mejores De Anáhuac Para que se Construyan Nuevas calzadas Sobre la faz De los lagos De Tlacopan Texcoco Y Chalco Y una gran Muralla Rodea La ciudad De Tenochtitlan Y quiero que En el centro De la gran Plaza De los 78 Edificios Se construya Un soberbio Palacio Imperial Nuevo Que sea Recordado Por todos Como el Palacio De Atzayacatl Y además Os doy Mandato Y don Para que se Construyan Nobles Esculturas Que lo decoren Y porque Soy piadoso Ante mis Dioses He deseado Que se me Presente Un proyecto Tan grandioso Para que Los dioses Vean A Tenochtitlan Con bondad Me han Sugerido Mucho La creación De una Piedra Redonda Dedicada Al sol Esa Piedra Redonda Quiero Que Se Esculpa Por los Canteros De Texcoco En las Escuelas De Cultura Se Designe A los Mejores Y que Esta Pese Muchas Toneladas Para que Sea Eniesta Y Colocada Frente Al Templo Mayor En honor De nuestro Gran Supremo Dios El Ave Colibrí El Señor De Huitzilopoško El Señor Que Nos Protege Con Su Bondad Y Que Rige Los Destinos Diarios De Anáhuac A Través De Surcar Todos Los Días El Cielo Como El Sol Creador Nuestro Quinto Sol Y Quiero Que En Esa Piedra Llamada De La Fuerza De Anáhuac Que Denominare La Piedra Del Sol O Calendario Azteca Se Escriban Nuestras Mitologías Y Las Edades Que Han Tenido Lugar Hasta Llegar Al Quinto Sol Para Que Todos Los Estudiosos Y Los Filósofos Puedan A Través De Ella Explicar A Sus Estudiantes Todo Lo Que Ha Sido El Pasado De Anáhuac Y Nuestro Origen Legendario Y Quiero Que Todo Esto Se Concluya A La Brevedad Para Que Mis Ojos Lo Puedan Ver Antes De Irme Al Mictlan Así Que Te Doy Mandato Nezahualpili Consejero Imperial Y Rey De Texcoco Para Que Convoques A Los Sabios Y A Los Filósofos A Los Artistas Y A Todos Los Que Dedicados Están A La Ciencia Y Al Arte Para Que Mi Mandato Tenga Obra Y Acción Y De Inmediato Pueda Ver Surgir Ese Colosal Futuro Que He Deseado Para Mi Pueblo Y Como Se Ha Dicho Se Ha Hecho Mandato Del Emperador Las Palabras Del Sublime Señor De Anáhuac Se Cumplieron Al Pie De La Letra Y Durante Cinco Años Nezahualpili Trabajó Esforzadamente En Satisfacer Los Nobles Deseos De Su Señor El Wey Tlatoani Atzayacatsin Aquellos Fueron Grandes Años Hacia 1470 Y 76 Se Ubica La Obra Transformadora Del Emperador Atzayacatl El Deseaba Convertir A su Imperio En Una Moderna Y Bella Ciudad Y Un Moderno Y Bello Estado Se Hicieron Obras No Solamente En La Ciudad De Tenochtitlan Sino En Todas Las Ciudades En Donde Imperaba Anahuac Fue Así Que Se Levantaron Los Formidables Palacios Y Templos De La Ciudad Construida Por Los Aztecas Al Otro Lado Del Borde De Las Tierras Lacustres La Antigua Ciudad De Iztapalapa Ahí Iría Gobernar Un Hermano Del Emperador Se Reconstruyó También La Bella Y Antigua Ciudad De Coyoacán Y También La Ciudad De Tacuba Después El Emperador Ordenó La Construcción De La Ciudad De Amecameca Y La Reconstrucción De La Ciudad De Cholula También De La Ciudad De Oaxaca Fundada Por Su Padre Y La Bella Ciudad De Juchitán En El Extremo Del Istmo De Tehuantepec Pero En Tenochtitlan La Actividad Era Febril Se Había Construido La Primera Parte Del Palacio De Atzayacate Los Canteros Y Escultores Trabajaban Laboriosamente En La Confección De Aquel Pedimento Especial Que Hoy Podemos Contemplar En La Sala Mexica Del Museo Nacional De Antropología En La Ciudad De México La Piedra Del Sol O Calendario Azteca El Emperador Recorría Personalmente Las Calles De Su Ciudad Platicaba Con Los Canteros A Pesar De Su Alto Linaje Y Aunque El Protocolo Imperial Lo Prohibía Él Hacía Deferencias Especiales Aquel Era Un Hombre Culto Y Después De Dos Años Cuando Terminó La Reforma Educativa Pidió A Sahualpili Le Diera Conocer Las Nuevas Leyes Y Reglamentos Que Regirían Sobre Los Calpulis Y Sobre El Gran Calmeca Así Como Los Telpoxcali El Emperador Personalmente Se Involucró En La Aprobación De Las Nuevas Leyes Y Reglamentos De Las Escuelas Cada Barrio Tendría Un Telpoxcali Y Ahí Irían Obligatoriamente Todos A Estudiar Incluyendo Niños Y Niñas No Más Incultos E Ignorantes Que No Conocieran La Historia De Su Imperio Y De Su Ciudad Los Códices Se Multiplicaron Por Cientos De Miles Para Inundar Las Nuevas Escuelas Y Los Cientos De Bibliotecas Y Las Leyes Aprobadas Decían En Entrando En La Casa Al Del Telpoxcali El Muchacho Tendrá A su Cargo El Barrer Y Limpiar La Casa Y Poner Lumbre Y Hacer Los Servicios De Penitencia A Que Será Obligado E Instruido Y A La Puesta Del Sol Todos Los Estudiantes Como Mancebos Irán A Bailar Y A Danzar Al Salón Que Se Llama Cuicacalco O Casa De Los Cantos Y Así Lo Harán Cada Noche Y El Muchacho Aprenderá Las Danzas Tradicionales Que Representan Para El Pueblo Azteca El Ritual Correcto De Honor A Nuestras Deidades Y Llegado A Los 15 Años Y Siendo Ya Mancebillo Llevará Consigo A Los Mancebos Al Monte A Traer La Leña Y Todo Lo Necesario Para La Casa Del Telfo Xcali Y El Cucacalco Y Cumplidos Más De Los 15 Años Se Le Instruirá En El Arte De La Guerra Y Siendo Ya Apto Para Pelear Tendrá Que Obligarse Al Correcto Manejo De Las Rodelas Y Las Llevará A Cuestas Y Subirá A Los Montes Y Velará Y Peneará Mucho Hasta Que Se Convierta En Un Buen Soldado Conforme Vaya Creciendo Como Mancebo En El Arte Del Manejo De Las Armas También Tendrá Que Conocer El Conocimiento Preciso De La Historia Del México Tenochtitlan El Nombre De Aquellos Que Han Sido Héroes De La Patria Y Su Conocimiento Será Castigado Si Este No Se Ha Realizado Porque Que El Que No Demostrare Además De Bravura Y Honor Profundo Conocimiento De Su Historia No Tendrá Cabida En El Ejército Así Irá Formándose Al Soldado Valiente Y Diestro Hasta Que Alcance El Grado De Tepochtlato Será Instruido También En El Arte Del Conocimiento De Los Códices Y Su Correcta Interpretación Y El Manejo Adecuado De Los Libros El Conocimiento Profundo De Su Religión Así Se Fomentará Su Amor Y Fervor Por La Historia Mexica Y Su Amor Y Fervor Por La Entraña De Su Propio Pueblo Porque Solamente Iluminadas La Mente Y El Corazón Pueden Llevar Al Hombre Al Buen Desempeño Aprenderá También El Arte De La Oración Correcta Y Apostrarse Ante Sus Dioses Porque Es Menester Ir A La Oración Antes De Presentar El Combate Y Así Cada Uno De Ellos Irá Subiendo De Grado En Grado Hasta Que Finalmente En La Casa Del Tesfoshkali Ya No Tenga Nada Que Enseñársele Tendrán Tendrán Hábitos Limpios Para El Comer Ordenados Para El Dormir Y Para El Cuidado Y Manejo De Sus Emociones Tendrán Que Bañarse Por Lo Menos Dos Veces Al Día Porque Así Lo Ordena El Protocolo Militar Y Sus Ropas Se Verán Siempre Limpias Y Presentables Tendrán Que Conocer Todos Los Grados Militares Y Tendrán Que Saber Cuáles Son Los Símbolos De Honor Para Cada Grado Tendrán Que Saber Que Los Artales De Caracoles De Mariscos Que Se Llaman Chipioli Son Una Condecoración De Honor Para Los Valiente Tendrán Que Conocer Que Cada Pluma Y Su Color Y Posición En El Cuerpo Indica Un Grado Especial Dentro Del Ejército Tendrán Que Aprender A Vestirse Con Las Mantas De Magui Que Se Llaman Chalcayatl Las Cuales Ellos Mismos Tejerán Con Hilo De Magui Torcido Tendrán Que Confeccionarse Ellos Mismos Sus Sandalias Las Cuales Se Hicen Con Fibra De Las Plantas Y Se Tuercen Como Ixtli Y Así Irán Creciendo Y Mejorando Y El Tepo Shkali Será Una Escuela Para Todos Los Jóvenes Del Imperio A Los Cuales Se Dará Obligatoriamente Adiestramiento Militar Sin Excepciones Y Cada Barrio Tendrá Su Templo Y Su Tepo Shkali Y Ahí Habitarán Sus Maestros Y Ahí Enseñarán Las Dignidades Militares Solo Se Conquistarán Mediante Hazañas Heroicas La Captura De Reclutas Enemigos Merecerá El Ascenso A La Categoría De Oficial Del Ejército Y Aquel Que Logre Aprender A Un Jefe Enemigo Adquirirá La Dignidad De Caballero Tigre U Otomit Pero El Que Haga Prisioneros A Tres Jefes Entonces Recibirá El Nombramiento De Caballero Águila Y Así Proliferaron Los Tepoixcali Hasta Que Llegaron A Ser Centenares Ahí Estudiaban Todos Los Jóvenes Y Así El Ejército De Anáhuac Se Convirtió En Una Estructura Disciplinaria En Un Modelo De Educación Militar Sin embargo La Reforma De Nezahualpili Del Emperador Estaba Más Enfocada A Las Universidades Calmecac Que A La Vida De Las Escuelas De Bajo Nivel Académico El Calmecac Sería Transformado En Una Verdadera Academia De Altos Estudios Y Ahora Vamos A Mensajes Hacia el Año 1475 La capital De Anáhuac Era Próspera Y El Basto Imperio Seguía Creciendo Ya Se Extendía Por El Norte Hasta Las Regiones De Tampico Y Por El Sureste Abarcaba Gran Parte Del Istmo De Tehuantepec El Estado De Chiapas El País De Guatemala Y Ahora Los Ejércitos Aztecas Se Adentraban En Las Tierras De Lo Que Hoy Es Honduras Y El Salvador Rumbo A Costa Rica Siempre En Voz De La Semilla De Cacao Y Siempre En Voz Del Sometimiento De Nuevos Pueblos Ambos Mares Estaban Sometidos A La Voluntad Del Emperador En Las Costas De Veracruz Y El Hoy Estado Como El De Oaxaca Guerrero Sin Embargo Desde Algunos Años Antes Se Venían Presentando Conflictos En La Frontera Occidental Del Imperio Era Una Tarde Nublada Del Mes De Julio Del Año 1475 Como Todas Las Tardes De Anáhuac En Aquellos Meses Se Escuchaba El Estuendo Del Rayo Y El Canto De La Lluvia A pesar De La Lluvia La Actividad Siempre Frebril De La Ciudad Nunca Disminuía Más De 10.000 Canoas Cruzaban Diariamente Los Lagos Transportando Mercancías Venidas De Todo El Mundo En El Mercado De Tlatelolco Se Aglutinaban Compradores De Más De 50 Ciudades Y El Movimiento Comercial Era Tan Grande Que Más De 50.000 Personas Visitaban El Mercado Todos Los Días Por Las Calzadas De Tierra De Aquella Ciudad Que Ya Para Entonces Tendría Por Lo Menos 400.000 Habitantes Constantemente Iban Y Venían Los Mercaderes Los Artesanos Los Embajadores De Las Distantes Ciudades Los Regimientos Del Ejército Los Altos Dignatarios Del Gobierno Los Recolectores De Impuestos Los Artistas Los Arquitectos Los Sacerdotes Y Los Astrólogos Y Por Supuesto Los Jueces Ya Que Había Más De 3.000 Tribunales En Aláhuac Sin Embargo Aquella Tarde Mientras Que El Rayo Rugía Y La Lluvia Cantaba Por La Calzada De Tacuba Se Vio Venir A Gran Velocidad Un Contingente De Militares Que Corrían Y Corrían Trayendo Algunos Pedazos De Papel El Papel De Anáhuac Hecho Con Amate Que Sin Duda Venían De Un Alto Destacamento Militar Era Un Oficial De Alta Graduación Un Capitán De Los Ejércitos De Grado Caballero Águila El Que Portaba Las Misivas De Inmediato Se Le Recibió En La Gran Fortaleza Militar En La Que Había Siempre Diez Mil Soldados La De Shola Que Se Ubica Donde Hoy Es La Calle De Shola Los Militares Estaban Muy Alarmados Se Tendría Que Dar Inmediatamente Inmediatamente Al General En Jefe Del Ejército El Ejército Estaba Organizado En Grupos Y Regimientos Pero La Cabeza En Jefe Del Ejército Tenía Un Hombre Muy Particular Era El Tlacatecatl Del Imperio Equivalente A un Secretario De La Guerra El Tlacatecatl Fue Informado De Inmediato Partió Al Palacio Imperial Estaba Urgido De Una Cita Con El Propio Emperador Y Con Su Primer Ministro El Sihuacóatl Del Imperio Cargo Que Hasta Entonces Conservaba El Príncipe De Más De Setenta Años Nuestro Señor Nuestro Gran Señor El Hombre Más Valiente Del Imperio El Sabio Príncipe Tlacaele Tlacaele Nunca Permitía Que El Emperador Fuera Molestado Para Asuntos Menores Pero Aquel Asunto No Lo Era Se Trataba De Una Movilización Militar En Toda Forma Se Trataba De Una Invasión Al Occidente De Anáhuac Se Extendía Un Gran Imperio Era El Imperio De Los Casonci Rivales Permanentes Y Eternos De Tenochtitlan Dueños De Los Territorios De Nayarit Jalisco Y Michoacán Los Antiguos Purépecha Tenían Su Capital En Las Yácatas De Tzinsunza Habían Inquietado La Frontera Occidental Con Acechanzas Constantes Y Habían Logrado Que Algunos Pueblos Fronterizos De Las Regiones Entre Michoacán Y El Hoy Estado De México Se Revelaran Contra El Grande Y Formidable Imperio De La Nahua Los Servicios De Inteligencia Del Emperador Ya Habían Dado La Voz De Alerta Durante Muchos Años Antes Pero No Se Había Actuado Con Prontitud Y Ahora Era Inevitable Se Habían Revelado 15 Ciudades De La Región Poniente Dentro De Colocan Hoy Ciudad De Toluca Sin embargo La rebelión Cundió Había Ahora Que Establecer Una Serie De Nuevas Medidas Militares Quizá Crear Grandes Fortalezas Ocupadas Permanentemente Como Más Adelante Se Hizo Creando La Gran Ciudad Militar De Teotenango Y El Colegio Militar De Malinalco Sin Embargo Consideró El Supremo Consejero Del Emperador Que Era Necesario Darle La Noticia De Inmediato Y Aunque No Era Su Costumbre Molestarlo Pidió A Uno De Sus Sirvientes Más Le Introdujeran Al Gran Palacio Imperial A pesar De Que El Emperador Estaba Departiendo Con Sus Seres Queridos Sus Muchos Hijos Y Esposas El Llamado Del Sihuacoa Era Imperioso Atzayacal Sabía Que Si El Sihuacoa Le Llamaba Algo Muy Grave Sucedía Se Iluminaron Con Teas Y Antorchas Y Se Perfumó Con Copal El Gran Salón Del Trono El Emperador Solamente Hablaba Con Sus Ihuacoa Sin Embargo En Aquella Ocasión Se Permitió La Entrada Del Gran Tlacatecatl Del Imperio General En Jefe De Los Ejércitos De Anáhuac El Emperador Sentado En Su Trono Dio Audiencia Y Fue Informado De Que Cientos De Rebeldes Se Dirigían A Si A Toluca Viniendo De Caliz Tlahuaca El Emperador Atzayacatl Se Levantó Y Dijo Con Viva Voz Así Que Los Otomismos Matlacincas Y Los Mazahuas Se Rebelan Bien Bien Os Doy Orden Siguacoa Preparada Mi Ejército Que Vengan Más De Veinte Mil Hombres Quiero Una Concentración Completa En La Villa De Coajimalpa Antes De Setenta Y Dos Horas Iremos Con Rumbo A Toluca Y Avisen Al Gobernador De Aquella Provincia Que Se Prepare Para La Guerra Gracias Por haber Estado Con Nosotros En El Noveno Capítulo De La Serie El Imperio 196 Años De La Grandeza Azteca Y A Nombre De Radio Centro 1030 Calidad En Tu Vida Muchas Pero Muchas Gracias Por Tu Preferencia Y Te Espero Mañana Porque Los 365 Días Del Año Son Días De Encuentros Con La Historia El El Conocimiento De La Historia Nos Transforma En Mejores Personas Y El Conocimiento De La Historia Mexicana En Mejores Mexicanos Mexicano Haz un Esfuerzo Conoce Tu Historia Buenas Noches Y Hasta Mañana La De La La En En Do En ¡Gracias por ver el video!